El día de ayer se venció la fecha para la presentación del expediente para los matrimonios de este sábado 17. ¿Cuáles eran en este caso las expectativas? ¿Se ha escogido una fecha importante en febrero? Sí, tratándose de este mes del Día del Amor y la Amistad. Se ha escogido la fecha 17 de febrero para organizar o realizar este compromiso del matrimonio comunitario. ¿Ese matrimonio comunitario masivo, dónde se va a desarrollar esa oportunidad? Como el año pasado también se hizo, fue en el curso del Estadio Guarán. Y en esa oportunidad, hasta ayer, que ha sido ya el cierre de la presentación de los edictos, ¿cuántos ya futuros esposos van a darse el CIPO? Sí, mira, hemos pasado la expectativa porque teníamos una expectativa de 25 parejas y en la actualidad se ha pasado, estamos llegando allá a 35 parejas. Sí, hay cinco parejas. Y si nos puede comentar, de repente, revisando el edicto, ¿cuál es la pareja más joven? ¿Entre qué edades deciden unirse? Sí, es que ahorita lo estamos manejando recién, como el día de ayer se venció, recién estamos ya separando los expedientes, ¿no? Y recién a partir de hoy día en la tarde o mañana en la mañana ya tenemos quién es la pareja longeva y quién es la más joven. En este caso, ¿cuáles fueron los requisitos que una pareja, pues, si cuando ya quiere unir sus vidas, fue lo que tenía que presentar para el sábado desarrollarse ese matrimonio masivo? Bueno, uno de los requisitos es las partidas de nacimiento, las copias de sus DNIs y, sobre todo, y lo más importante, es que uno de ellos vive acá en la ciudad de Guaralpa. Se ha hecho ya toda la presentación, ¿cómo van los preparativos para esta fecha? Ah, sí, eso ya se ha organizado con anticipación y ya tenemos ya todas las expectativas solucionadas, ¿no? Todo en orden. De repente la invitación respectiva para ya otro próximo mes donde se desarrolla este matrimonio masivo, de repente muchas parejas no han podido alcanzar a la fecha. Claro, las parejas que no han podido llegar a la fecha, se les recuerda que para el día o el mes de mayo, que es aniversario de la provincia de Guaralpa, también se organiza otro evento como los matrimonios masivos. Muy bien, o sea, tienen tres meses para que puedan venir y pedir cuáles son los requisitos para ese compromiso. Gracias.